Ha sido un orgullo hacer esta actividad acá en San Rafael. Nuestra intención justamente era poder compartir con todas las cooperativas de servicios públicos, las cooperativas agrícolas que tenemos en el departamento. Quizás hoy en el tema de la función de vivienda no son los temas que estamos tocando, pero sí nos interesaba esto que a través de cooperar venimos realizando desde hace 3 años que son cursos de capacitación que hasta el año pasado se hacían en la capital federal y logramos que este año se trasladen al interior. Así que esta es una experiencia, una de las primeras experiencias en el caso de Mendoza se van a hacer 4 jornadas, la primera es la que estamos realizando ahora, que es en la zona sur, va a haber otra el próximo mes en el Valle de Uco, la próxima en el este y vamos a cerrar estas jornadas de capacitación en el Gran Mendoza ya llegado de hace cerca de fin de año. Así que bueno, esto lo que queremos es mostrar la potencialidad que tiene a nivel nacional el movimiento cooperativo, justamente lo que hemos traído a San Rafael es la presencia de los directivos de la cooperativa obrera, una cooperativa muy importante de consumo que está en la zona, es pionera en Bahía Blanca, pero que está distribuida en 114 sucursales que tiene repartidas entre La Pampa, Neuquén y Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires. Esa experiencia la hemos querido traer acá porque la mayoría de las cooperativas tenemos en nuestros estatutos el tema, la palabra consumo y es una palabra que embarca mucho, digamos abarca mucho y no hemos sido capaces de desarrollarlo bien como debería ser. Hoy creo que la importancia de poder tener un consumo solidario y participativo es muy importante, la cooperativa obrera sí lo está demostrando y eso no significa estar afuera de lo que es el mercado grande que significa el supermercadismo a nivel nacional, ellos compiten en las zonas donde están con cualquier supermercado de los que tenemos en nuestra zona. Así que creemos que esta experiencia es muy importante para los sanrafelinos, para los mendocinos, para ver de qué manera nos entusiasmamos o vemos nosotros los cooperativistas de la provincia y en especial del sur mendocino y ver de qué manera podemos integrarnos para ver qué se podría hacer en materia de consumo.